Me permite decirle cuál es el problema de hoy. El problema está en la familia. Y pondré el dedo en la llaga. El problema principalmente son los esposos. Alguien dijo, el problema es el fracaso en el cargo más alto del país. Ese cargo que es ser marido y padre. Ese es el problema. Queremos culpar a otros. Pero el problema es que no hemos entendido las responsabilidades y la autoridad del reino en el hogar. Ningún hombre puede ser la cabeza del hogar hasta que esté bajo el liderazgo de Cristo. Si no desea someterse a Jesús, ¿qué derecho tiene y qué expectativa tiene de tener la unción y el poder de Dios para ser el marido que Dios quiere que sea? Dios asignó la responsabilidad en el hogar. Si no entiende su lugar apropiado, usted va a perderse una bendición.